¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva semana de agosto en la otra carterera donde te mostramos nuevas actividades, nuevos panoramas a continuación. Este domingo 18 de agosto muy atentos porque parte Santiago Festival Internacional de Cine donde nuestros amigos nos ofrecen distintas actividades. Cortometrajes, cine nacional e internacional, retrospectivas, espacios de formación y educativos. Entérate de todo el gran programa para los diversos públicos en sanfic.com hasta el 25 de agosto. Y para los niños y niñas llega Inseparables. Y atentos porque la ingeniosa animación fue escrita por los mismos guionistas que Toy Story. Y donde lo puedes ver en las salas de cine nacionales. Y en la música la compositora y canta autora chilena Rosario Alfonso se despide del aplaudido álbum de canciones tristes y otras sutilezas con un show especial con banda completa e invitados. No te pierdas esta sesión el jueves 19 de agosto a las 19.30 horas. Más información y los tickets en salamaster.cl Y continuamos en la música porque en la Sala Isidora Segers destacadas artistas harán un homenaje a Nino García. La entrada es liberada y más información puedes encontrar en sus redes sociales. La Camerata Escuela de Música Enrique Zoro y el conjunto andino Warma Cuyay realizarán un recital en la Casa de la Cultura Anahuac del Parque Metropolitano de Santiago. La invitación es para este domingo 18 de agosto a las 16 horas. Y ya que vas a estar por ahí aprovecha tu paseo por Parque Med. Te invitamos a visitar el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago. Y volvemos a la música porque Catalina y las Bordonas de Oro traen los clásicos de ayer y hoy del bolero en la región de Valparaíso. Esta banda de boleros y música latinoamericana se presentará por segunda vez en la Casa de la Cultura de Valparaíso y en el marco de la primera gira por regiones. Estas fueron entonces las nuevas actividades y panoramas que te traemos a través de la otra cartelera en esta, la segunda semana de agosto. Nos vemos la tercera semana. Chau, chau. Chau.